Una mirada científica y ética a la pandemia del COVID-19 en España, a cargo del Dr. Nicolás Guillermo Job de la Barrida, catedrático emérito de la Genética de la Universidad de Alcalá en Madrid, vocal del Comité de Bioética en España. Muy buenos días y en primer lugar deseo exponer mi agradecimiento por la amable invitación que me formuló la doctora Amparo de Jesús Zaratecuello para participar en este IX Congreso Internacional de Bioética de la Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia, en relación con los aspectos científicos y bioéticos de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Esta enfermedad, la enfermedad de COVID-19 causada por este virus, ha alcanzado unas proporciones pandémicas, como todos saben, desde su aparición en Wuhan, en China, el año pasado. Una característica sorprendente de este virus es su elevado nivel de contagio, solo comparable a la pandemia de la gripe A de 1918, que causó cerca de 25 millones de muertes en todo el mundo. COVID-19 lleva ya 54 millones de personas afectadas y ha causado más de 1.300.000 muertes en todo el mundo. España, como saben, ha sido uno de los países más castigados de Europa, con más de un millón y medio de personas afectadas y también más de 50.000 fallecidos, según datos oficiales, en los diez meses desde su aparición. En esta exposición voy a tratar dos aspectos. En una primera parte hablaré brevemente sobre algunos aspectos científicos y en la segunda me referiré a la labor que ha desarrollado el Comité de Bioética de España en relación con esta pandemia. En cuanto a las cuestiones científicas, pues querría, en primer lugar, hacer alusión al documento que emitió la UNESCO tras consultar al Comité Internacional de Bioética de una declaración que se hizo pública el 6 de abril en París, en cuyo punto primero, de los que consta el documento, se decía que las políticas sanitarias y sociales deben basarse en evidencia científica sólida, teniendo en cuenta las incertidumbres que existen con esta nueva patología, en el surgimiento de este nuevo virus. A continuación, en el mismo documento se señala la necesidad de procurar el establecimiento de una inmunidad de rebaño basada en conocimientos y prácticas de carácter científico y sólido. En la misma declaración subraya que las políticas que no se basan en conocimientos y prácticos de carácter científico y sólido no son éticas, ya que en cierto modo van contra el esfuerzo de generar esa respuesta inmunitaria que es deseable en las poblaciones. Y subraya, en el mismo documento, que es especialmente necesario un diálogo abierto entre políticos, científicos, biópticos y también juristas. A la vista de estas recomendaciones, lo que los científicos pueden hacer o podemos hacer es investigar el comportamiento epidemiológico de este nuevo virus, tratar de desentrañar sus mecanismos de propagación y de acción, desvelar la respuesta inmunitaria por parte de los pacientes y la sintomatología de la enfermedad. Y en función de todos estos conocimientos, pues asesorar al personal sanitario sobre los hechos investigados, los posibles tratamientos, al gobierno u órganos competentes para las medidas que deben adoptarse de protección a los ciudadanos y a estos para que aumenten sus tasas de protección y de responsabilidad. Sin embargo, la experiencia en España ha sido muy negativa en lo que se refiere al asesoramiento científico. Así lo testigo el hecho de que por dos veces, agosto y octubre, grupos multidisciplinares de médicos y especialistas españoles publicaron en la revista Lancet una reclamación de información precisa y fiable sobre la gestión que se estaba llevando a cabo en la pandemia en España. Del mismo modo, unos 170.000 profesionales sanitarios representados en el primer Congreso Nacional COVID-19 celebrado en septiembre pasado firmaron una declaración final pidiendo que la toma de decisiones para hacer frente a la pandemia se debe guiar por criterios estrictamente sanitarios basados en la mejor evidencia científica disponible. ¿Hasta dónde durará esta pesadilla? La experiencia en España ha sido caótica. Aunque el virus había aparecido con virulencia ya en febrero, no se hizo nada al principio y las primeras medidas se tomaron en marzo. No se, por ejemplo, no se hizo nada para desconvocar las concentraciones y las manifestaciones en torno a principios de marzo, el 8 de marzo en particular, el Día de la Mujer. Por fin, el 14 de marzo, el gobierno implantó el estado de alarma con la medida de mantener aislada a la población en sus domicilios. Esto se mantuvo hasta finales de mayo y tuvo un efecto positivo en el sentido de que bajó rápidamente, bueno, no rápidamente, pero bajó considerablemente el nivel de la infección. El error fue que el gobierno, falto de asesoramiento científico, se empeñó en decir, al decretar el final del estado de alarma, que ya se podía hacer vida normal, la nueva normalidad. Los rebrotes no tardaron en aparecer y, sobre todo desde el mes de agosto, septiembre, en adelante y hasta el momento, pues han, digamos, venido manteniéndose. ¿Qué ocurrió? Que la población, pues, desatendió las medidas mínimas de protección cuando gran parte de la población todavía no estaba inmunizada. No se había alcanzado el nivel mínimo de inmunidad de rebaño, que decíamos, ¿no? Desde un punto de vista epidemiológico, la normalidad tan deseada solo será posible cuando no menos de la mitad de la población esté inmunizada, es decir, cuando lleguemos a esa inmunidad de rebaño por encima del 50%. Matemáticamente, se ha demostrado que esta inmunidad puede variar de unos países a otros en función de la heterogeneidad de las poblaciones, de la capacidad de inmunidad, del nivel de inmunidad general y también por las diferencias de costumbres y hábitos de vida. ¿Qué se tiene que hacer ante la situación actual? Pues lo primero es saber cómo se transmite el virus ARCOV2 para abortar la cadena de contagi. Tener en cuenta que ni la humedad ni las elevadas temperaturas, como se dijo al principio, pues son factores que vayan a reducir el nivel de contagio. La transmisión es por vía aérea, por gotitas de aerosoles, por contacto físico entre las personas, algo que es tan común en los países latinoamericanos, ¿no? Las costumbres sociales, nuestras relaciones personales en restaurantes, bares, cruceros, lugares de trabajo, de recreo o hasta en los hospitales. Es importante mantener las medidas de distanciamiento entre las personas, las mascarillas, los hidrogeles para lavarse las manos, la higiene personal y también evitar en la mayoría de lo posible los desplazamientos, el flujo entre poblaciones y, digamos, la movilidad cuando no es necesaria. Una medida importante que se viene desarrollando con éxito en la Comunidad de Madrid es extender los test de antígenos a la mayor población posible para detectar a los infectados. El plan de la Comunidad de Madrid, que ha tenido cierta repercusión, es que se haga a toda la población los test de antígenos e incluso se está solicitando el permiso para que se puedan hacer en las farmacias. A la vista de los resultados, de inmediato se debe confinar en cuarentena a quienes den positivo y averiguar si ha contagiado a otras personas mediante un conveniente proceso de rastreo. Con un periodo de incubación de 3 a 7 días sabemos que quienes den positivo, sin síntomas, pueden volver a la normalidad transcurridos 10 días. Y los que pasen la enfermedad, tengan el COVID-19, tengan síntomas, transcurrido el tiempo, cuando lo hayan superado, habrán desarrollado anticuerpos y quedarán inmunizados por algunos meses. No sabemos cuántos. En cualquier caso, lo previsible es que por las medidas de prevención adoptadas y porque la población está alertada, ya no se van a dar episodios tan graves como los que ha habido al principio. Además, sabemos que con inóculos bajos la infección es menor y los efectos patológicos más leves con inóculos más densos, como puede ocurrir en espacios cerrados. Esta es la razón por la que, aunque sigue habiendo tasas elevadas de infección, la mortalidad haya decaído bastante. Es de esperar que con el tiempo y las campañas de vacunación, el movimiento de las campañas de vacunación previsibles a partir del año que viene, COVID-19 termine quedándose entre nosotros como uno más de los coronavirus estacionales reapareciendo cada invierno y causando un 10 a un 15 por ciento de los resfriados habituales. Pasará a una situación parecida a la que ocurre con la gripe estacional. No obstante, una posibilidad que no debe desatenderse es que se produzcan mutaciones de modo que aparezcan nuevas cepas del virus. Sabemos que este virus tiene unas tasas de mutación más bajas que otros virus de ARN por sus sistemas de reparación, lo cual es muy positivo de cara, digamos, a las campañas de la obtención de las vacunas adecuadas, pero es una realidad de la posibilidad de mutación que debe contemplarse para estar alertas en la fabricación de nuevas vacunas. Para terminar, solamente unos cuantos detalles sobre los tres informes que ha elaborado el Comité de Bioética de España en relación con la pandemia. El Comité de Bioética de España fue creado por la Ley de Investigación Biomédica de 2007 y entre sus funciones está la de emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y ciencias de la salud. En el primero de los informes, que se publicó a finales de marzo, se trató sobre la priorización de los recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus. En él se exponía la preocupación por los criterios y protocolos que se estaban siguiendo en el triaje y la priorización asistencial a los pacientes con coronavirus que llegaban a los hospitales con la necesidad de atender, de no dejar de atender a enfermos de otras patologías que requerían cuidados intensivos. Respecto a la priorización, la pregunta que nosotros planteamos y que hay que contestar es ¿qué hacer ante una congestión de pacientes cuando hay una limitación de medios? Y como recomendaciones especiales, pues decíamos, aunque el criterio fundamental debe estar basado en las probabilidades de supervivencia de cada paciente, hay que estudiar caso por caso. No se pueden hacer medidas de carácter general. El médico tendrá en cuenta cada caso y esto requerirá una deliberación oportuna. Recordemos aquí la frase de, la recordábamos en el informe del doctor Berdurio Marañón cuando decía que el enemigo a batir no es el enfermo, sino la enfermedad. Por otro lado, decíamos que hay que basar las decisiones que se adopten respecto al triaje en el pleno respeto a la dignidad de todas las personas. Y no desatender el principio de equidad y de justicia y de la protección frente a la vulnerabilidad. Prevenir la extensión de una mentalidad utilitarista. El concepto de utilidad social que a veces se ha aplicado a determinadas personas es muy ambiguo y peligroso. Recomendar como prioritario y urgente la dotación de recursos personales y materiales necesarios, por supuesto en todo momento, pero para hacer frente a futuras oleadas. Y crear una comisión de expertos, buenos científicos, inmunólogos, virólogos, epidemiólogos, médicos y bioéticos que puedan asesorar al gobierno. El segundo de los informes trató sobre el derecho y el deber de facilitar al acompañamiento y la asistencia espiritual a los pacientes con COVID-19. Este fue emitido a mediados del mes de abril y en él, ante lo que estaba pasando en las UCI, se hizo hincapié en la necesidad de facilitar un entorno más compasivo en el morir de estos pacientes. Esporíamos en el informe que el sufrimiento se hace especialmente lacerante cuando un paciente entra en la fase final de su vida con una privacidad afectiva. Propusimos que se permitiera el oportuno acompañamiento al paciente de un ser querido en el momento final, así como el apoyo espiritual o religioso cuando el paciente lo solicitase. Es un esfuerzo a todas luces justificado y un acto superior de una medicina humanizada. Por fin, el tercero de los informes trató sobre la investigación retrospectiva sobre muestras y datos para acabar con la pandemia. Este se publicó a finales de abril y lo que destacábamos era que, aunque existe un derecho a la intimidad, los datos que se derivan de los casos que han sido atendidos, de los procesos seguidos por los médicos a los pacientes, tienen un valor especial, son valiosos de cara a futuras investigaciones y a futuras aplicaciones, por lo que, ante la excepcionalidad del momento, se plantea la autorización del uso secundario de esos datos tras su conveniente pseudo-anonimización, su encriptación para no relacionarlo directamente con las personas concretas y no caer, por lo tanto, en una pérdida de lo que es la intimidad de esos datos. Esto es un asunto conveniente, dado que tienen un alto valor esos datos de cara a las futuras posibles epidemias. Ahora, y por fin, el Comité de Biótica de España está trabajando en un cuarto documento de apoyo a la estrategia de priorización en la administración de las vacunas. Este es un informe que está todavía en mantillas, por lo tanto, no puedo hablar mucho de él. Simplemente decirles que, como ya sabemos que las vacunas están próximas, por los anuncios que nos han dado varias farmacéuticas, como Pfizer o la americana moderna o la de Oxford, pues es preciso que vayamos pensando en las estrategias, en la priorización de las vacunas de cara a la población. No les puedo adelantar mucho por encontrarse en fase de elaboración, pero en general se parecerá a iniciativas similares, ya puestas o ya desarrolladas en Alemania y publicadas en Alemania, Estados Unidos y también bajo las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias y les deseo a todos un estupendo primer Congreso Internacional de Biótica. Gracias. 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 Gracias.